Estamos aquí para presentar el cartel de Semana Santa de Alumbres, la Semana Santa del 2015. Una Semana Santa que ellos quieren celebrar porque hace 15 años que empezasteis con este camino. Exactamente, aunque la Virgen, que es una piedad también, lo que pasa es que no es como la de la caridad, está mucho tiempo allí en Alumbres. Iba para otro lado, pero le pasó como a la madre grande, que se quedó en Alumbres. La otra también iba para otro lado y se quedó aquí. Iba para otro lado y iba para otro lado. Exactamente. Este año el eslogan nuestro es el 15º aniversario Caminando junto a la madre. Decimos Caminando junto a la madre porque tuvimos la gran suerte, el primer año que se hizo la presentación de esta imagen, que fue en el 2001 ya restaurada, estuvo con nosotros departiendo José Manuel Rosique, el cual hizo una asaltación a nuestra madre. Y nos decía, siempre es importante que la Virgen de la Caridad se tenga en un pueblo y vosotros tenéis la suerte de que la tenéis. San Ron, que sigue siendo el patrón de Alumbres, pero ya se escucha más a la Virgen de la Caridad, se escucha a la madre, a la del dolor, a nuestra señora del dolor. Y es la que nos mueve a seguir año tras año a engrandecer nuestra semana santa y a nuestra imagen. Y hoy, en este año, queremos mucho, 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 tengo que decirlo a boca llena, agradecer tanto a Resol como a la Consejería de Desentabilización y al Ayuntamiento de Altagena las votaciones que van haciendo con nosotros, porque es una cofradía que son unos trescientos y pico, trescientos y pico, pero trescientos y pico cofrades, que son, la mayoría de ellos, son los que nos prestan su dinero como colaboradores. Este año hemos hecho un trono, se está haciendo un trono, que es majestuoso. Nosotros vemos un trono ahora mismo que tenemos, que es de un ochenta, y después veremos a uno de dos metros y pico, con seis varas de aluminio, y eso es digno de ver. Tengo la gran suerte también de tener al consejero, a don Francisco Benavés, que este año hemos tenido la suerte, por mediación, de nuestro hermano principal, de que venga y nos dé el prelón de esta año. Nosotros empezamos con el desapié el día seis, el desapié del Cristo del cautivo. Ese desapié empieza a las nueve de la mañana, termina a las siete con la misa al Cristo del cautivo, y después a las ocho y media de la noche estará con nosotros el pregonero, como bien he dicho antes, don Francisco Benavés, dando el pregón a nuestra madre, la Vicente de Calidad. También se presentará al procederista del año. Y después ya pasamos de este día, pasamos al día veinticuatro de marzo, que es la salve grande. Hacemos salve grande porque después ya el veinticinco, veintiséis y veintisiete tenemos el tribo a nuestra madre, la Vicente de Calidad. Ya el veintisiete sale en procesión y una vez que se recoge, pues hacemos un pequeño chocolate con bollería allí en el salón parroquial. Después, el lunes, día 30 de marzo, tenemos la procesión del Cristo del cautivo. Y ya después de este treinta de marzo, nosotros ya nos vamos al tres de abril, que es el día en el cual sale nuestro Padre Jesús en la Santa Agonía, que es un cristo multiplicado también del mismo autor, de Galo, o sea, de Lozano Roca. Y ya por ahí, este año queríamos terminar, pero no terminamos con este día. Terminaremos para el veinte de septiembre conmemorar su decimoquinto aniversario a nuestra llegada a nuestro pueblo, en el cual haremos la misa de campaña.